Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Juan y mi nick en PS3 es System y en este caso es la Xbox 360 System High. Juego con amiguetes, juego duelo por equipos y juego con otra de mis armas preferidas, la G11, y de secundaria como habéis visto llevo la Colt o si os gusta más la M1911 con silenciador. Bueno, aquí comete un fallo que es evidentemente no controlar la ventana de arriba que es donde se suele poner bastante gente, aquí me veis intentando vengarme del tío que me ha matado pero desafortunadamente no estaba. Bueno, aquí me dispara por detrás, aquí es muy importante, mira veis, este pues me imaginaba que estaba aquí por los puntos rojos, pero sabía que evidentemente por el sonido de los pasos, juegos con unos auriculares 5.1 y aunque en este juego quizás no esté tan conseguido el sonido de los pasos o de las granadas o de todo esto, pues sí que sí he cantado bastante que me estaba siguiendo y bueno, pues qué hacer, pues darse la vuelta, tumbarse y empezar a disparar, ¿vale? No soy mucho de tumbarme, pero bueno, en estos casos siempre va bien porque el tío realmente va corriendo persiguiéndome y buscando la referencia del cuerpo, ¿vale? En este caso, pues el tío hasta que muere no sabe dónde le vienen los tiros. Bueno, como os iba comentando, juego con la G11. Muchos os preguntaréis por qué me gustan tanto las armas de Terrafagas, ¿vale? El motivo es muy sencillo, aparte de que mejoras notablemente la puntería, ya que después, por ejemplo, jugas con la FAMAS, que no es mi estilo, o con la AUG, o con armas automáticas, resulta muchísimo más sencillo matar a la gente, con lo cual esto es un consejo, ¿vale? Para la gente que mucha gente me ha preguntado, ay, eres muy hábil apuntando y tal, pues es muy sencillo, es practicar con armas tanto semiautomáticas, bueno, o de Terrafagas, como es esta o la M16, o con, o con ya si queremos ser mucho más precisos con la M14 o con la FAL, conseguimos mejorar mucho nuestra puntería, ¿vale? El porqué es de una de mis armas preferidas, tanto la G11 como la M16. El motivo es muy sencillo. Aparte que mejoramos mucho más la puntería, esto nos lleva a ser más certeros y ahorrar muchas más balas, en el caso de que lleváramos un arma automática, ¿vale? De hecho, tanto esta partida como muchas de las que he subido jugando con armas de tres ráfagas o semiautomáticas, como puede ser la FAL o la M14, rara vez nos quedaremos sin munición en el arma, ¿vale? Bueno, aquí voy a tirar un truenostruendoso, las rachas que llevo es truenostruendoso, helicóptero, bueno, el kiwi de toda la vida y los perros. Desafortunadamente no tengo mucha suerte con el truenostruendoso, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, en ocasiones me veréis que es como si no estuviera jugando porque estoy agachado o tumbado sin prácticamente moverme. El motivo de esto es el sonido, ¿vale? En ocasiones oyes pasos y básicamente es muy importante también mirar al radar, ¿vale? Sobre todo si juegas con fusiles de asalto que no son completamente automáticos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en duelo por equipo, teniendo la referencia de compañeros de equipo, aquí me veis con Pati intentando acabar con la gente que estaba acampada aquí en esta casa, siempre es muy importante tener referencias, ¿vale? Por ejemplo, aquí me veis que veo que hay un compañero que se ha metido en la casa y ha muerto, pues no es... de momento no voy a meterme en esa, digamos, en esa pelea. ¿Por qué? Pues con este tipo de armas, si llevara sus fusiles hubiera metido... hubiera entrado al trapo, pero con esta arma es muy difícil a corta distancia acabar con los enemigos, ¿vale? Aquí me veis que me agacho por el motivo que os estaba comentando antes, para intentar oír hacia donde más o menos se pueden mover los enemigos y, bueno, decir que evidentemente con los auriculares tenemos una ventaja bastante amplia. Aquí comete un fallo, ¿vale? El fallo es saltar, estar dañado e intentar, pues, matar a la gente. Afortunadamente me sale bien porque el chico que estaba en las escaleras no... no se entera ni por dónde le venían los disparos, ¿vale? Bueno, este mapa quizás... Bueno, aquí me veis que me ha sacado los perritos. Este mapa quizás es un poco... Si jugamos sobre todo a duelo por equipos hay que contemporizar, ¿vale? Ya que los respawns suelen cambiar con mucha... con mucha asiduidad, ¿vale? Bueno, esto evidentemente lo voy a pasar rápido. Aparte que me lo derriban bastante... bastante rápido, ¿vale? Bueno, perdón, redundancia. Y bueno, eh... ¿Qué más os puedo contar? Bueno, como en la clase que llevo es chaleco antibalas, prestidigitación y máscara táctica todas pro, ¿vale? Es una de mis combinaciones preferidas, ¿vale? Porque más... quizás más que para duelo por equipos, más para dominio. Ya que si no te aturden, no te ciegan, las explosiones no te dañan. Con lo cual, pues, se pueden capturar con bastante facilidad los puntos. Pero bueno, en este caso es duelo por equipos. Y bueno, siempre hay que jugar a mi modo de ver un poco más... Más defensivo, ¿vale? O intentar averiguar... o sea, la clave es averiguar dónde están los puntos de... Los puntos de renacimiento. Y bueno, esto ha sido el final de la partida. Victoria bastante abulta, no como otras, pero bueno. Ha estado bastante bien. Y puntuación personal, 27 bajas, una muerte y una asistencia. Espero que os haya gustado. Votad, comentad, suscribíos al canal y lo que queráis. Y nos vemos en otro vídeo. Venga, hasta luego, chicos.